Los candidatos no se ponen desde otro lugar. Déjenme plantearlo al revés. Si yo dijera que quiero ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué les parecería a ustedes? Conceptualmente, ¿cómo les sonaría que yo planteé ser candidato, siendo intendente de Vicente López, yo planteé ser candidato en esta elección en la ciudad? Cuando menos raro, extraño.